Ahora estamos en la ciudad de la furia Conmigo Me verás volar por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos Nada cambiará con un aviso de mi va En sus caras veo el temor Ya no hay fábulas en la ciudad de la furia Me verás caer Como un ave de presa Me verás caer Sobre terrazas desiertas Me desnudaré Por las calles azules Me refugiaré Antes que todos se despierten Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas Y entre tus piernas Sabrás ocultarte bien y desaparecer Entre la niebla Entre la niebla Hombre al lado Extrañé la tierra Me verás caer Me verás caer Conmigo Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de mí Y yo soy parte de todos Con la luz del sol Se derrite en mis alas Solo encuentro en la oscuridad Lo que me une Con la ciudad de la furia Quiero escucharlo a ustedes Maduro Me verás caer Como una flecha salvaje Me verás caer Entre buenos fugaces Buenos Aires Tan susceptible Ese destino de furia es Lo que en sus caras persiste Me dejarás dormir al amanecer Sabrás ocultarte bien y desaparecer Entre la niebla Entre la niebla Hombre al lado Prefiere la noche En la luz del sol 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 En la luz del sol